Buenas noticias, Gabo. El próximo 30 de junio se abrirá la circulación un tramo del malecón Carlos Amadras. Ya, el de que va del Sheva hasta Méndez, ¿no? Buenas, buenas noticias. Ojalá y esto ayude a reactivar la economía del lugar, que cómo le ha pegado a todos los restauranteros, a todas las ventas. Sería el próximo 30 de junio que se abre este tramo que usted menciona, licenciada. Hoy se reunió Doña Yolanda Osuna Huerta con el subsecretario de la SEDATU, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Daniel Fajardo. Entonces se le informó que es muy posible que el viernes queda abierto el malecón Carlos Amadraso, de 27 de febrero a Paseo Tabasco. Sí, del Sheva. Ahí es donde bajas al Sheva, ¿no? ¡Qué bueno! Y bueno, esta semana van a sostener una reunión, una nueva reunión, donde van a detallar la manera en que se van a ir abriendo otros sectores del malecón Carlos Amadraso. En esta segunda reunión también van a detallar la información sobre las secciones del reloj floral y su reubicación, a dónde se va el reloj floral.